Hola amigues, hola, hola. Sí, hoy vamos a platicar justo de qué necesitas para poder tramitar el certificado de discapacidad y la credencial de discapacidad. Son trámites totalmente gratuitos, que justo valían esta discapacidad permanente y que puedes acceder no solamente a ciertos servicios de forma gratuita, sino también con ciertos descuentos y demás. Sí, miren, justo acá les estoy dejando toda la información de todos los documentos que a mí me solicitaron para el certificado de discapacidad, que uno son dos procesos totalmente diferentes. Teniendo el certificado de discapacidad, puede ser justo tramitar ahora la credencial de discapacidad, que la credencial es justo la que tú puedes enseñar, pues en el transporte público, en algunas instituciones, hay ciertos descuentos en ciertas partes, y también hasta pensión de personas con discapacidad, que justo pueden entrar a esta página, acá también se las voy a dejar, pues para poder tramitar ese servicio, que nada más está ahorita la información, porque ahorita hay veda electoral, pero que una vez pues habilitada todas estas ayudas, pues puede uno también pues sea credor, no como de esta pensión, que llega pues de los cero hasta los veintinueve años, es decir que, pues sí, es a lo mejor muy corto, y ya después de los veintinueve, hay como otro tipo de, ajá, como de otro clasgo, de otras como características que puede ser tú como acreedor a esta pensión, si estás, ¿no?, como en algún contexto vulnerable, ¿no?, vulnerado, o ciertas partes como de ciertas comunidades, que también la información se las voy a dejar acá, ¿vale? Uno, el proceso de certificado, necesitas todos estos documentos que se ven por acá, dependiendo del estado en el que estés, pues va también, pues tener el costo, ¿no?, que pues para que te lo pueda realizar, ahí me salió aquí en el estado de Puebla, el ciento veinte, sé que en Ciudad de México está el setenta y nueve, más o menos, ochenta, ochenta y cinco pesos, para que tú puedas como que pagar, llevar todos estos documentos en algunos DIF, o sea, eso es importante, acudir a tu DIF más cercano, pero también es importante que, de acuerdo como a toda la logística que tienen en los DIF, pues tú hagas como, puede ser una cita, o puedes ir directamente y preguntar, formarte, ¿no?, sé que en algunos estados, sobre todo en Ciudad de México, tienes que irte a formar muy temprano, pero en el estado de Puebla puedes ir directamente para que te den una cita y que a partir de la cita del día programado, de la hora programada, tú puedas acudir y entregar tus documentos y te hagan todo este proceso. Es un proceso tardado, hay que ir con mucha, pues con mucha paciencia, amigos, amigues, sí, hay que ir también, pues con todos los documentos solicitados, ¿no?, y a partir de esto, a mí me pidieron, ¿no?, como acudir al DIF estatal, para que justo ahí pudiera ser el trámite de la credencialización, que para la credencial son todos estos documentos, ¿vale? También para la credencial es importante ya llevar este certificado de discapacidad, ¿vale?, que tiene que decir discapacidad permanente, ¿sí?, y justo cuando te lo hacen bastante rápido, o sea, dependiendo a lo mejor como es la cantidad de personas que estén formadas, pero es un proceso ahí como más rápido en el estado de Puebla, sin embargo, para primero este certificado, sí, es muy, muy tardado, entonces hay que traer, les digo, mucha paciencia. Entonces, esperemos que, pues todas estas ayudas, ¿no?, de poner también como todos estos documentos, pues ayuden también para que la información no solamente se las voy a dejar aquí, pues aquí abajito, ¿no?, en los comentarios para que puedan acceder, pues a las páginas debidas, o si no, también otro recurso hay que marcar, ¿vale?, hay que marcar por teléfono y pedir toda esta solicitud de informes que seguramente variarán de acuerdo al estado en el que se encuentran. Es un derecho tener justo este certificado y también esta credencial, porque, pues, al estar también como en ciertas condiciones, pues, más vulnerables, ¿no?, y más vulnerables, pues es necesario también contar con ciertas ayudas, ¿no?, del estado, y, pues, en México, pues existe el certificado de discapacidad y credencialización. Sé que también en otros países los hay, déjenme seguramente aquí en los comentarios cómo ha sido este proceso, ¿no?, de sacar este certificado, ¿no?, y esta credencial, porque, pues, dependiendo del estado, pues, será más complicado o no, pues, este proceso. Esperemos que, pues, todo surja, pues, como deben, ¿no?, y, pues, cualquier cosa, pues, me pueden mandar ahí algún mensajito, algún comentario, ¿vale?, y déjenmelo por acá. Muchas gracias.